como casco de huey o bate de vaca. Este árbol está, es un árbol de jardín de jardín, sí, se ve en casi gran parte de jardín, en la parte urbana, sí, lo siembran pues como tipo jardín un arbolito que mide aproximadamente, puede medir hasta 7, 8 metros de altura aquí les puedo mostrar que su hoja es como la pata de un huey, casco de huey o la pata de una vaca, es parecida se ve, es como la, se divide en dos, como casco de huey o pata de vaca le dicen es muy conocido este arbolito, pero lo más importante es su poder depurador las personas pueden hacer infusiones unas 5 a 6 hojas de este arbolito para tomar en infusión 3 a 4 veces en el día para la azúcar alta, para la diabetes durante mucho tiempo lo puede hacer y verá que su azúcar mantiene regulada el árbol